Ya te vas, no lo imaginé Que el nuestro amor llega a su fin Caminarás sin mirar atrás De la tormenta desgobré Ahogándome en lágrimas perdidas Llamándote, de mi corazón le desolví Tempestades e impulsiones Mi día de doler Al fin llego Siento que mi tiempo se fue Escapando No le pude imaginar por mi Ignorancia Siento que mi tiempo se fue Escapando Entre la noche te soñé De los susurros del ayer Me ves verte Y no estabas ahí Me vas devorando a mi ser Acordándome de tus besos Robando Mi alegría De mi corazón le desolví Tempestades e impulsiones Es mi día de doler Al fin llego Siento que mi tiempo se fue Escapando No le pude imaginar por mi Ignorancia Siento que mi tiempo se fue Escapando ¿Qué me va a suceder? Eso no lo puedo ver Me pierdo en la soledad Mi día de doler Al fin llego Siento que mi tiempo se fue escapando No me pude imaginar dormir, ignorancia Siento que mi tiempo se fue escapando Siento que mi tiempo se fue escapando